¡Un nuevo, no es un nuevo! ¡Un pronto! ¡Con fe! ¡Gracias, Club Ollón! ¡Gracias! ¡Bronco! ¡Gracias! ¡Gracias, infinitas gracias! ¡Independientes! ¡Ahora tenemos un gobierno justo! ¡Un gobierno independiente! ¡Bronco! 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 ¡Así lo recibe su pueblo! ¡Así lo reciben los Broncos! ¡Gracias, Nuevo León! ¡Se ha llegado la hora! ¡Arriba, arriba los independientes! ¡Arriba, Jaime Rodríguez! ¡Arriba el Bronco! ¡Arriba el Bronco! ¡Arriba, Nuevo León!